27 de enero de 1968 Delegación de Cruz Roja en Guasave. A fines del próximo mes se iniciarán las gestiones necesarias para constituir una Delegación de Cruz Roja en la vecina población de Guasave, anunció el señor Emilio Ibarra Almada, presidente de la Delegación Los Mochis de esa institución. Guasave ya tiene necesidad de contar con su propio puesto de socorros, en donde se auxilie a los lesionados y todos aquellos casos que le competen. A la fecha, esos casos son llevados a sanatorios particulares o al IMSS si son derechohabientes. El Ban redujo créditos. El programa de inversiones durante el ciclo de invierno del Banco Agropecuario del Noroeste fue reducido de 49,5 millones a 43 millones de pesos, en virtud de serios contratiempos originados por las perturbaciones ciclónicas que se abatieron sobre Sonora y Sinaloa durante el mes de noviembre pasado. Lo anterior fue el punto medular tratado durante la reunión del Consejo de Administración de la institución. El nuevo presupuesto habilitará solamente 19.000 hectáreas. EU listo para el ataque. Washington, el presidente Lyndon B. Johnson informó al pueblo norteamericano que las fuerzas militares de este país están preparadas para cualquier contingencia que pudiese surgir en Corea. El mandatario, durante un mensaje dirigido por radio, expresó su esperanza de que Corea del Norte reconocerá la gravedad de la situación creada con el injustificable y agresivo acto de apresamiento de una unidad naval estadounidense en aguas internacionales, el Lacer Rembao Payán. En la parroquia de la Virgen de Guadalupe contrajeron matrimonio eclesiástico la guapa a señorita Mayra Estela Rembao y el señor Luis Humberto Payán. A la ceremonia asistieron gran cantidad de amistades y familiares. Los novios estuvieron acompañados por sus padres, los señores Lorenzo Rembao y Dora Rembao, Antonio Payán y Teresa Medina de Payán. La novia lució un hermoso vestido confeccionado en encaje, llevando la amplia cauda de tol sostenida a un tocado de azahares. 27 de enero de 1993 en Entredicho la Justicia. El Supremo Tribunal de Justicia y la Procuraduría de Justicia se comprometieron a realizar una investigación a fondo sobre la actuación de una jueza y el Ministerio Público, con relación al escandaloso caso de corrupción que afloró en los mochis con la liberación de dos asaltantes de una constructora. Se comprometieron con la ciudadanía, que se encuentra indignada, a limpiar la imagen de las instituciones que presiden y castigar con todo el peso de la ley a los funcionarios que resulten responsables. Adelanto de horario. México, DF confirmado, del 4 de abril hasta octubre próximo, regirá el nuevo horario oficial que establece adelantar una hora a los relojes del país durante el periodo primavera-verano. Fuentes del sector energético confirmaron que la propuesta del sector eléctrico, como una medida para el ahorro y uso eficiente de la energía, fue autorizada por el gobierno federal. A partir de las 12 de la noche del próximo 4 de abril, los relojes se adelantarán una hora en todo el territorio nacional. Intenso fuego en Croacia, Zagreb. Andanadas de artillería estremecieron los alrededores de tres aldeas, al tiempo que el ejército croata se enfrentaba con grupos serbios pese a una resolución de la ONU que exige el fin de las hostilidades. Mientras que la guerra aumentaba en la exrepública yugoslava, después de una tregua de 12 meses, Francia dijo que había enviado un portaaviones al mar Adriático para su posible intervención. El Consejo de Seguridad condenó los ataques en Croacia contra los serbios.